Soy Olivier Navello, director técnico de Premium Ingredients. Estamos en la Universidad de Barcelona. Vamos a realizar un seminario conjunto con CP Kelco y presentar a nuestros clientes nuestras nuevas gamas de estabilizantes. Mi nombre es Eric, soy de CP Kelco en la parte comercial. Hoy en los seminarios con Premium hablamos de caraginones y pectines para estabilizar los bebés y también de celulose gums y gelangums. La situación actual del mercado de la pectina es efectivamente complicada. Tenemos respuestas positivas de CP Kelco de cara a futuro. De cara a presente, hemos desarrollado nuevas gamas de productos basados en polisacáridos de la fibra de soja que combinados con la pectina que nos proporciona CP Kelco dan excelentes resultados en una respuesta inmediata. Premium Ingredients junto con CP Kelco ofrecemos materia prima y también soluciones completas para estabilizar bebidas lácteas acidificadas, bebidas vegetales y también batidos de cacao. Esto proporciona a la bebida unas mejores características organolécticas a lo largo de su vida útil y también mejora la estabilidad del producto. okay EL GNDO satisfied y en a más o